Bienvenidos chicos a otro Let's Play de PlayersHQ Aquí estamos jugando de nuevo SCP En el control tenemos Al WIP Y en el banco de espectadores está Gio Ok, vamos a continuar con nuestro episodio número 4 La última vez habías muerto con la electricidad como unas 3 o 4 veces Pero hoy no es el día Ok, si recuerdan por aquí está el anciano Entonces voy a tratar de darme prisa y que no me agarre Ah, caray Ya no está el anciano Uy, 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 esto es muy importante Ok, ¿dónde estamos? Ok, este SCP Lo voy a resumir muy, muy, muy rápido A ver si me sirve la tarjeta que tengo Ah, maldita sea ¿No podemos ver ese SCP ahora? No, es una máquina que mejora objetos Ah, de esa máquina sí he escuchado hablar O sea que le puedes poner cualquier objeto y lo devuelve mejorado También lo puede empeorar Sí, sí, alguna vez alguien me contó sobre eso Yo creo que fuiste tú Ok, estamos en otro lugar Bien La verdad no recuerdo exactamente dónde te quedaste Porque el último vez te llevó el anciano y no supe a dónde te mandó ni nada No entendí eso ¿La pintura? ¡No! ¡La pintura! ¡No! ¿Te llevó? ¡La pintura! Me topé con la pintura, maldita sea Ah, cuando te la ponen de frente es obligatorio Sí, es que la vi de reojo y ya valió Maldita sea ¿Ya tienes idea de dónde estás? No Bueno Sé que estuve por aquí hace poco Ok No, pues... ¡No! ¿El anciano? Sí No, pues vamos a tener que volverlo a hacer ¿Y qué te parece si hacemos el reto del anciano y pasamos el árbol? No No tengo ni idea Eh... Eh... Fuera de cámara estuve tratando de pasar el reto del anciano Y me di cuenta que no tengo ni idea de qué es lo que sucede No, 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 no Ok, cerramos esta puerta No quería hacer eso ¿Se volvió a abrir? Sí Voy a dar prisa Ok Estoy seguro que el anciano está por acá afuera ¿Y el asco de la orilla no te lleva? No estoy seguro, pero ahorita funcionó ¡Ey! Un SCP ¿Es un osito de peluche? Sí SCP-1048 Clasificación Guitar SCP-1048 es un oso de peluche de aproximadamente 33 centímetros de altura Es capaz de moverse a voluntad y se comunica con pequeños gestos físicos, a veces manifestados, por ejemplo, como un abrazo a la pantorrilla Al inicio se creía que este SCP era inofensivo y se invitaba a convivir con él pues sus gestos de afecto tenían un impacto psicológico positivo Tiempo después se descubrió que SCP-1048 puede crear réplicas de sí mismo con diversos materiales, estas réplicas tienen efectos anómalos regularmente peligrosos Entre los materiales para hacer sus replicas podemos encontrar pedazos de metal, carne y orejas humanas, este último podía imitar sonidos estridentes Se desconoce el paradero actual de SCP-1048 Ok, este oso está todo raro porque no hace nada, este nada más está de visita aquí, nunca hace nada en el videojuego Este, sin embargo, bueno, jugueteamos para acá Esa es la sala de visitas, ahí ya no está Exactamente Qué simpático Sí, en un instante creían que no hacía nada, pero en realidad es un poquito más tétrico de lo que se imagina uno No tengo ni idea de a dónde toca ir No puedes abrir ninguna puerta, ¿verdad? No Pues tienes que buscar ya la segunda tarjeta Este, en teoría podría haberme ayudado tener la, la máquina que, que mejora las cosas Ahí puedes echar la tarjeta y mejorarla Sí Pero luego, necesitas la tarjeta mejorada para eso ¿Eh? No, o sea, tú echas este y te va a dar la de máxima seguridad si la mejoras con todo Que no me agarre nada, sino que no me agarre, bien No está por aquí, no, bien Ok ¿Qué enemigo? Listo, bien, bien Ah, estoy un poco perdido entonces Te acaban de cerrar la puerta en la cagada Ah, sí, pero me sacó un susto No sé A lo mejor se cerró por seguridad Que vamos a grabar aquí Ah Voy a calar a abrir la puerta, pero creo que también necesito mayor acceso ¿Qué es lo que está viendo el piso? Ah, es parte del anciano, en algún momento pasó por aquí Sí Ese osito es muchísimo más peligroso Esperemos que Juan con miedo nos cuente un poquillo No, hagan eso No Entonces, ¿sabes qué es lo que sigue? ¿La estatua? No, este es un elevador Y los elevadores siempre te llegan a obligar a ser peligrosos en este video Ah, 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 el anciano, ¿dónde está? Suena el anciano ¡Ah, no! Ah, 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 ah ¿Ese es el anciano? Sí No, 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 no Eso me dio miedo Me envió su dimensión Ok, no me voy a escapar del anciano esta vez Vamos a ir a confrontarla Confrontar su dimensión Si no te arrodillas en el trono, ¿qué pasa? Te obliga, en algún momento te obliga Este... No se ve nadie, manita Se me entiende ni qué está pasando Pero no siempre te envía al mismo lugar Voy a ver a dónde me están viendo ahorita, de hecho Ok No sé dónde estoy, pero No se ve nada Estoy caminando, se escucha Voy a correr No, 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 no se escucha nada Voy a seguir adelante, no te queda de otra más Que seguir adelante Sí, sigo caminando Sí, estás en completa oscuridad Maldita sea A ver, voy a girar Ah, veo algo Hay algo, ¿no? Sí Ah Ok Déjame verlo ¿Qué pasa eso? Sí, pero Llegué al trono otra vez Llegué al trono otra vez ¿Arrodillas? Sí, pero quiero que noten algo Si me espero Aquí, muy a lo lejos No sé si se alcanza a ver Se ven dos ojos Dos puntos blancos Muy a lo lejos Neil Arrodillate Ya me arrodillé Y bueno, pues vamos a morir ¿De dónde sale? ¿De dónde? ¿De dónde? Ok, regresamos Todavía se escucha la ave Ahí viene el anciano Ok, vamos a jugar a Corre del anciano ¿Dónde estás, anciano? Sí Estoy buscando Algo en específico ¿La máquina de electricidad? Sí ¿Qué? Se acaba de glitchar Ok ¿Y el anciano no puede pasar eso? Veamos, veamos, veamos ¿Tiene todavía atrás de mí? Es que corri muy deprisa Ahí viene, ahí viene ¡Toma! Acabas el electrico de la medicina ¿Cómo te sientes con eso? Muy feliz Demasiado feliz Ok Funcionó mi estrategia Me sorprende que no pase nada ¿Por electrocutar al anciano o por el botón? Por el botón ¿Eso no es el elevador en el que llegaste ahí? No Este es otro A lo mejor tengo que retroceder un poco más Voy a grabar aquí que maté al anciano Bien ¿En realidad lo mataste o solo lo avientaste? Lo avientas ¿Cómo crees que vas a matar al anciano? Lleva siglos rondando por el mundo y matando gente Maldita llave Maldita llave Canijo ¿Dónde estoy? Me perdí No, aquí es el elevador Maldita sea No sé a dónde ir ¿Qué cosa? ¿Alguien te está hablando con la radio? Si hay algo más tenebroso para ti que el anciano Uy, SCP Él, este lugar se va a quemar Este es un SCP ¿Ese señor? Sí Lo que está pasando ahorita es un evento de SCP ¿Se va a quemar el lugar? No Es una persona que aparece en los sueños de las personas que trabajan aquí No habías estado ahí, ¿verdad? Sí ¿Sí? Sí ¿Esta es la máquina? Sí, nada más estoy repasando ¿Qué estás haciendo? Eh, estoy tratando de ver si hay forma de restablecer la electricidad pero no encuentro ni una circunstancia que puedo restablecerla Eh, sigo con los mismos problemas de necesitar una llave más alta pero no ¿Qué es lo que encontraste? Eh, no recuerdo exactamente el cual es SCP Y no recuerdo muy bien hacia dónde ir ahora No, más bien no tengo ni idea de a dónde ir ahorita Creo que ya te llegó el anciano, ¿no? Sí Ok, quiero ver una opción más Ahí está, ahí está, muy bien, caminemos hacia otro puerto Hemos estado explorando bastante la misma zona y el anciano tiene la propiedad de dejarte ir en cualquier lado, así que quizás esta sea una forma de avanzar Y sin embargo me sigue atrayendo Otra vez llega hasta el trono Sí En mi caso Bueno, vamos a seguir avanzando un poquillo, eso es todo por el episodio de hoy Sin embargo vamos a tratar de encontrar una mejor ruta en nuestro siguiente episodio aquí en PlayersSQ, yo soy Luis Yo soy Gio y les prometemos que ya vamos a salir de aquí en la siguiente Hasta luego ¡Gracias!